Música Ahí tienen ustedes el chat en vivo en el canal de Youtube Gracias a toda la gente que está escribiendo Tenemos buenos números, la gente que está Bueno, Juliana Francisco, Rubén Núñez, Xiomara Rivera, buenos días Claudia Ferrer Berroa, gracias También Yanelys Romero, gracias Juan Frías Arcadia Pérez, a todos ustedes Santiago Llaverías, Víctor Arias, gracias José Alba, muchísimas gracias por la sintonía A todos ustedes que están comentando y que están participando Víctor Arias dice la cosa como es Gracias por las palabras de aliento La de la honradez y de las cosas como se hace en el trabajo Debo decirles del canal que tenemos ya 506.348 vistas 11.604 suscriptores Me dicen que vamos bien, yo creo que sí Es comenzando el año, recordemos que empezamos en el tercer trimestre del año En el último trimestre del año Sí, el tercero Y ahí tienen ustedes Y bueno, esto ha ido en aumento Muchísimas gracias a la gente que comparte el contenido Y que está ahí en la cosa como es Regresamos aquí para comentarle el caso mostrado hace un momento antes de irme La publicación que hace el periódico El Día de esta fecha El periódico El Día divulga la información de un joven de 16 años apenas Que ha quedado con lesiones permanentes Le han amputado una pierna producto de una inyección que recibió Que dice que es un producto para caballos realmente Y que se lo pusieron a él Una cosa grave Es un entrenador Este entrenador ha sido enviado a la cárcel por tres meses Hoy he conversado con el padre del joven Yo conozco mucha gente de esta zona Yo soy del Seibo Y conversé con un amigo en Atomayor Y le dije, mira, ¿me puedes dar el número de ese señor, del papá? Porque el niño, a fin de cuentas, es un niño Él me dijo que prefiere dejar eso en manos de Dios Y no sé qué Que bueno, que eso le ha hecho mucho daño psicológico a su hijo Lo puede entender Y a la familia también Uno se lo imagina Le preguntó si tenía algún tipo de asistencia Dice que sí Pero bueno, no vamos a hablar del caso en sí mismo Sino de lo que este caso nos advierte Parece ser que esta es una cosa que tiene muchos años en el país Y Karen ya lo había advertido Recuerdo que lo hablamos muchas veces ¿Qué es lo que está pasando con estos entrenadores? Con estos talentos Es una falta de ética y de respeto a la vida del otro Muy grande Porque primero ellos no son profesionales de la salud Ni son, porque no son veterinarios Ni son médicos, ni mucho menos Y segundo es que hacen la cosa de una forma tan burda Sin respetar a la persona Que tiene que ser, como dice el procurador Que yo felicito la iniciativa del procurador Que dijo, aunque los familiares no estén Hayan retirado su querella Nosotros vamos a seguir adelante Porque no es el primer caso Sin embargo es el primer caso que puede ser tangible ante la ley Porque yo siempre he dicho Que hacer farmacología forense muy costosa Así que la República Dominicana no tiene los equipos para hacerlo Por el momento Y este caso es uno de los tantos que se quedan bajo la mesa ¿Por qué digo esto? Porque los familiares todos tienen temor De que como nosotros tenemos un esquema judicial un poco débil en ocasiones No se lleve a cabo un proceso judicial adecuado Donde sea satisfactorio para el agraviado Entonces tienen temor Realmente es por miedo Porque cuando pasó lo que pasó en Nisao Yo fui donde los familiares Eran cuatro Eran cuatro fallecidos Yo fui donde los familiares Porque yo quería ser en combinación con una institución en España De análisis Y otra en Costa Rica Mandar las pruebas para allá Para darle seguimiento Porque en el país no se hace No se hizo nada En el país lo único que se hizo fue Si le habían aplicado drogas de abuso Como cocaína, marihuana, heroína Las comunes Pero forense, farmacología forense No se hace Porque no, digamos No estamos ante un caso que se administra Lo que el país está en, digamos En capacidad de detectar rápidamente Exactamente Si alguien, una persona muere Que ha consumido cocaína Este país lo sabe Si ha consumido marihuana Si ha tomado alcohol Pero si tiene un producto químico Difícilmente pueda saberlo Muy difícil Entonces Lo que en ese momento Yo investigué Era que estaban usando Boldedona y Nandrolona Que son dos anabólicos Que son utilizados en veterinaria Usualmente para los caballos O sea, es lo mismo probablemente Que usaron en atom Posiblemente Porque es para los caballos Dice, alguien me escribió Le dicen caballina Eh, no Yo como no manejo nombres comerciales No te puedo decir si es Pero si La denominación común De ese fármaco O el principio activo De ese fármaco De uso veterinario Es para el crecimiento de la masa muscular Del caballo Del caballo Lo primero es Que la dosis Para aplicársela a un caballo Se calcula Kilogramo Al caballo Por el peso Al caballo Imagínense Un producto que no es Para el uso humano Que en ese momento Yo establecí en el 2013 2014 Desde el 2010 Yo vengo con este tema Y yo decía Que el único país Donde Los medicamentos Veterinarios No son regulados Por el ministerio de salud Del área Es República Dominicana O sea En los demás países Los medicamentos de salud Los medicamentos Para uso veterinario Son regulados Por el ministerio de salud Aquí Lo hace ganadería Ah ya En el proceso Cuando cambia La dirección general De drogas y farmacias A la DIGEMAT Dirección general De medicamentos Alimentos Y productos sanitarios Tengo entendido Que estaba en la propuesta Para la ley de medicamentos Poder Retomar Y asumir Que los medicamentos Veterinarios Pasaran al ministerio de salud Porque Se ha logrado mucho Con lo del proyecto De la farmacovigilancia Con el proyecto De que los medicamentos OTC Acabamos de ver Que se puso Recetas de droga controlada A varios principios activos Que realmente En otros países Están Con drogas controladas Que son opiáceos Y que aquí Se estaban vendiendo Con libre venta Entonces Lo que tenemos Que retomar Es todo Lo que un director O autoridades Pasar Han dejado bien hecha Seguir con eso Porque quien pierde Es el país Y perdemos todo Y digo que perdemos todo Porque todos somos pacientes En cualquier momento De nuestras vidas Somos pacientes Tengo algunas llamadas En el teléfono A ver buenos días Buenos días Mi nombre es Andreina Jiménez Cuéntenos De Santo Domingo Una pregunta ¿Qué sucede En estos salones De belleza Donde se aplican Botox Sin ningún tipo De regulación Grasas en glúteos Bustos Muslos Caderas ¿Qué sucede Con estos centros También? Que no tienen Ningún tipo De regulación Y vemos Las mutilaciones Deformaciones Es una cosa Que no hay control Tampoco En este aspecto Muy buenos días Sí, gracias Muy buen detalle Que ella introduce Los salones de belleza Yo ahora que usted Va a hablar de eso Comentarle que recientemente Conocí un caso De una joven Que tiene unos Tiene Es que se le han formado Unas bolsas duras Y dijo A la doctora Que la examinaba Le dice Eso fue producto De una vitamina C Le preguntaron ¿Te picó? Dicen no La vitamina C pica Que eso es horrible El que entre en contacto Internamente Entonces no fue vitamina C Entonces aparecen En salones Que te dicen Te voy a poner Vitamina C Te inyectan La cara Dicen con vitamina C Y la gente comete Miles de errores ¿Qué pasa con eso? Bueno, lo que sucede Es que primero Son productos Que tienen que estar Regulados Por el Ministerio de Salud Y segundo Ellos no son Profesionales De la salud Para aplicar eso Sí Es lo segundo Y lo tercero Tiene que haber Un régimen de consecuencia Para eso Porque no No puede seguir pasando esto Porque una persona Que va a un establecimiento Que ve mucha belleza Que ve una persona Con una bata Bien vestida Entiende Que ese esquema De organización De organización Y de opulencia De apariencia Denota su sapiencia O su conocimiento científico De un caso Y tenemos que hablar Del Ministerio del Ministerio de Deportes Yo aprendí a manejar Esto es importante Esto es importante Que la gente Que la gente le preste atención La gente va a los Ignacios Y ya en los Ignacios Tienen también productos Que le venden Usted ha advertido De algunos tipos De productos Incluso aquellos Que podrían ser El temor De los hombres Tanmayo De los dominicanos Que son los que Se afeminan Si, mira Usaban Recuerdo que hubo Había una Una combinación Ahora no recuerdo Exactamente cual era Pero había una Que si recuerdo Que era Testosterona Más Clomifeno Ajá Que si Todas son El clomifeno se utiliza Cuando hay Son hormonas En trastornos femeninos De problemas Hormonales femeninos Pero Estos son Y la testosterona Sabemos que es La hormona masculina Pero Se ponen Esa cantidad De hormonas Posiblemente Desencadenen En cáncer De próstata En tumores Cerebrales Y en otras Patologías De gravedad Aparte Aparte De cualquier Modificación Con las hormonas Señores Hay países Que con hormonas Donde La libertad De género Existe Que si Un hombre Quiere ser Mujer La feminizan Y que si Una mujer Quiere ser Hombre La masculinizan Y esto se hace Con las hormonas Y aquí la ponen Y la gente no se da cuenta Está tratando Para crecimiento De masa muscular Para Señores La alimentación Antes no se utilizaba Nada de eso Si Es que quieren hacer Lograr Algo que se puede lograr En 5 años En 2 años Lo quieren hacer En un mes Estamos viviendo Una vida Plástica Me pregunto ¿Qué está pasando Con el valor humano? Pero además Yo incluso tenía Unas imágenes Que estaba viendo La televisión peruana La televisión andina Que hicieron un operativo Del Ministerio de Salud En los Ignacios Ahí está En los Ignacios Esa es la historia De la televisión andina Desde Perú ¿Qué estaban mostrando? Que ellos fueron A esos Ignacios Y Le Y Y documentaron Cada uno De los productos Que en esos Ignacios Habían O sea ¿Qué productos tenían? ¿Cómo Hicieron una revisión? Eso se supone Que también Ahí están Debe ser regulado Eso debe ser Regulado De hecho Hay países Donde En los gimnasios Tienen que tener Médicos especialistas En medicina deportiva Y Todos los productos Que se venden Allí También tienen que estar Regulados Por el Ministerio de Salud ¿Qué sucede? Es una batalla Muy fuerte Porque hay Muchos intereses Económicos Ahí Y Hay un problema Del consumo Los jóvenes A una edad En una edad Donde No tienen Una claridad De lo que quieren ser Son más vulnerables Todavía Yo recuerdo A mi hijo Decirme Mira mami Ese está apoyado Ellos usan ese término Ese está apoyado Mira esa proteína Que me están vendiendo Entonces son Dicen ser proteínas Pero son Anabólicos Enmascarados Como si fueran proteínas No son aminoácidos Son Anabólicos Enmascarados ¿Qué es lo que sucede? Que no describen El principio activo Per se Sino Que describen Nombres Que solamente Químicos Y farmacéuticos Podemos entender Ah ya Entonces Entonces no describen La denominación común Sino la denominación química Que se hace difícil Para otras personas Comprenderla Cuando la ley establece Que eso tiene que establecerse La denominación Donde todos los profesionales Involucrados Puedan entender Que contiene ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo La gente que va a los gimnasios Y los jóvenes O los padres Porque también tenemos una presión Los hijos adolescentes Entran a un gimnasio Y te dicen Mira ma Me recetaron una proteína Pero yo pasé por esa presión De mala forma Con mi hijo Ahora me va a decir ¿Qué deben hacer los padres? Pero tenemos una llamada Buenos días Ah no Cuéntenos ¿Qué deben hacer? Los padres deben ser Vigilantes Tenaces Con eso Y tienen que Acudir A vigilar Lo que le están Proporcionando La información Y el esquema De ejercicios Que le están Estableciendo a sus hijos Porque yo he visto Deformaciones de hombro Ah Yo he visto Deformaciones de hombro Lo mejor es Lo mejor es Por ejemplo Los hijos adolescentes Todavía tienen pediatra Sí Y donde su médico Decide Mira le están proponiendo De hecho No tengo el conocimiento exacto Pero hay una edad Que a partir de esa edad Es que los niños Deben comenzar a hacer pesas Sí Que no puede ser No puede ser O sea Hay un crecimiento normal Que tú no lo puedes Bloquear El desarrollo Anatómico y fisiológico De ese niño Entonces Ahora hay una moda De que los niños Quieren ser adultos Antes de tiempo Y eso lo que hace Es que le hace daño A su salud Y todo el mundo Quiere tener unos hombros Como Quincón Tienen que vivir Su etapa De niño Y los padres Tienen que hacer un esfuerzo Yo no sé lo que pienso Que eso se ve lindo Y que una cosa así Para nada Pero eso no Nada más hay que ver A Johnny Bravo Que él se enamoraba De todas Y nadie se enamoraba De él ¿Verdad que no? También porque es una idea Y el ideal Y los senos Que son flotadores Entra en una piscina No sé Bueno que hay tanta flotación Ahora Si no No puede ser Porque por toda la parte Sí, sí Un mundo tan irreal Pero miren Es bueno que sepan Porque que la gente sepa Que es un riesgo Para su salud Porque probablemente Nosotros no lo sabemos Muchos padres Muchas familias Mucha gente que va al gimnasio Incluso gente que trabaja En eso No sabe que puede estar Indicando Sin derecho a indicar nada Claro No lo sabe Cuando una persona Vende Simple y llena Vente vende Si yo voy al frutero Ahí enfrente Y le pregunto La piña está dulce Me va a decir que sí Aunque esté agria Entonces Señores No se deben caer Como parte de ese negocio También ríen la voz Ante los jóvenes Sobre todo Los más vulnerables Que son los que más sufren Que aspiran A llegar a las grandes ligas Que sigan el ejemplo De Pedro Martínez Que habló de eso No tomó nada Señores No hay necesidad Muchísimas gracias Por estar en esta jornada Gracias Karen Tamariz Siempre Karen es colaboradora habitual De este programa Aquí le tendremos Con más frecuencia Durante este año 2019 Eso espero Y a ustedes les agradezco Mañana vamos a hablar Tenemos una persona Vinculada al área de la salud Como responsable Esta ha sido una semana De hablar de mucha salud Porque estuvimos hablando De rabia Y hoy de esto Mañana vamos a hablar A propósito De que están haciendo Desde el punto de vista De las autoridades Frente a este tipo de temas Aquí nos encontramos ¡Suscríbete al canal!